¿Por qué no es cuando se habla de instaurar un gobierno de fuerza? Enseguida gritan, es una dictadura Y es que es una dictadura, es un gobierno de fuerza, porque esa es una realidad Por supuesto que el gobierno de fuerza será una dictadura Es mentira, en el particular venezolano, en esta constitución más Que pretende someterte a un congreso con este tipo de asamblea nacional Imagínate, imagínate mañana una asamblea nacional que tenga que trabajar Un gobierno que tenga que esperar por la aprobación de leyes tan necesarias En este país para poder reactivar tanto el aparato económico Como reformar el esquema judicial Como darle ingresos extraordinarios a una estructura de desarrollo y planteamiento Para poder salvar la infraestructura venezolana que está absolutamente destruida Cualquier cantidad de cosas de esas Y tú tengas que ir a pelearlo en el congreso con un ramo a luz y con un aire valera Nada más, para el venezolano promedio Yo creo que lo que nos escuchan el domingo van a sentirlo con tus escritos de casa Porque esa es la realidad Esa es la realidad del juego democrático Después de que se instala una tiranía Tienes que jugar con todo lo que hicieron posible que la tiranía este haya Si quieres estar en el juego democrático Y esa es parte de esa realidad que tienes que entender Junto con eso está la gubernabilidad Ellos desde sus inmunidades diplomáticas Financiando, generando el proceso de gubernabilidad A nivel mediático y a nivel de calle Eso es una realidad Entonces por eso es que hay que dejarse de pelear en todo eso Claro que será una dictadura Y por eso es tan importante entender Qué es una dictadura y qué es una tiranía Venezuela está en una tiranía comunista Necesaria será una dictadura para poner la nube A eso me refería Entonces ellos te dicen enseguida Es una dictadura Pero le dicen presidente a Maduro Le dicen presidente a Ortega Eso no me cierra ¿Por qué cuando estoy hablando De terminar con un proceso destructivo terrible Ah, dictador Y respetan a Maduro El diciendo el señor presidente Toda la estructura Tú sabes que lamentablemente Vamos a poner Al que no es formalmente camarada Al que no es formalmente socio De proceso Y está dentro del marco de la izquierda De la izquierda vegetariana Está esta gran sociedad Que es muy decente Una sociedad que es muy cauta Es una sociedad absolutamente pendeja Una sociedad que está empeñada En que se puede convivir con el criminal Con roces Entonces eso domina el espacio De la opinión pública no política Entonces eso domina Porque la gente no quiere enfrentar la verdad La gente quiere la fantasía Juegan por la fantasía Entonces Eso siempre va a estar Y eso Y siempre Siempre hará mucha bulla Muchísima bulla Lo que pasa es que Cuando un proceso revolucionario Se instaura La única manera de Sacarlo Es por un hecho de fuerza Después ¿Qué haces con eso? Ven y juegas a la democracia Por supuesto Vas a perder el país Vas a perder hasta su integridad física Entonces Eso es lo que uno vive Alertando con la realidad De lo que se está sucediendo En Venezuela El problema es realmente profundo De todos los niveles Y hay que Hay que entender Que tal Con el descaro Como lo acaba de declarar La vicepresidenta española Aquí se ha dicho En más de una oportunidad Porque eso es lo que hace En asuntos que muchas veces Lo dicen Y no hay el cómo Tengan la seguridad Que aquí no han dicho Y hay el cómo Y para cosas muchísimo Y no hay el cómo Y no hay el cómo Y no hay el cómo